Nadie en la cancha, te pasaste, devuélvete y bájale algo, ¿cómo te atreves a decir que todas las mujeres llevan una mami Jordan por dentro? Entonces tú quieres decir que todas las mujeres son vagabundas perversas, respétese yo, que usted es una artista famosa y muy querida, no se dé a manipular de Santiago Matías para que diga estas cosas, ok, yo soy Peter Jiménez, comunicador, y esto es Bájale algo hecho. Mami Jordan es una dama, porque vemos que tú eres fanática de Mami Jordan. Mami Jordan, wey, Mami Jordan. Yo siento que todas las mujeres somos Mami Jordan cuando estamos en secreto, lo que pasa es que Mami Jordan no le para absolutamente nada. Mami Jordan es una de las mujeres. Gracias.